El balón deriva hasta la mitad, ahí donde mete el pecho Paulinho de nuevo, va para delante, la baja con el pecho, traba una vez, traba otra vez, traba con Lisandro López, termina sacándola de puntín y le rechaza cortita nomás para que vaya Montillo, saca la contra, cobra altura, pega en Paulinho. Este digo por momentos... Que bien Montillo. Ahí va Montillo bajándola, perfecto por fin, uno que sabe, descargó para Sino, que va de nuevo, Montillo abrió la cancha, está, está Bagnoli para el gol, no hay penal. Es penal eso, ah, bien, bueno. Bueno, el italiano Marco Tardelli pasó por Buenos Aires, pero el árbitro de última se decidió, Enrique Osses marcó el penal para la Argentina, que con un gol puede forzar los penales, penal Celeste y Blanco. Penal para Argentina por la infracción de Yang. Es cobrable, es cobrable el penal, toca primero la pelota, pero es cobrable el penal, eh. El tema es si es afuera. Para mí afuera. Porque está en el límite, vos sabés, si es la línea es el área, adentro. Primero toca la pelota el jugador de Brasil, pero es cobrable, porque bueno. ¿Quién va a ir, eh... Es Coco. ¿Es Coco? Está Nacho ahí, sí, ese que más cerca ha quedado paradito, el burrito ha quedado muy fuera del área como para tomar distancia, tampoco Mini Azub para la zurda, va a Es Coco. Nacho. ¡Coco! ¡GOOOOOO! Argentino de penal, Ignacio Es Coco fue entrarle, la mandó sobre el ángulo superior derecho de Cavalieri. No estuvo tan lejos el arquero, pero le pegó fuerte para asegurarse el remate en alto Es Coco, después de la infracción de Yang. El penal que es Coco, a los 37 minutos del segundo tiempo, canjea por gol. Argentina a uno, Brasil nada. Como Brasil ganó dos a uno, la ida en Goiania. Ahora las penales en la boca para definir quién se lleva el trofeo superclásico. ¡No es América! Ahora entiendo por qué esperó el árbitro, porque tenía duda si había sido afuera o adentro, estaba en el límite y el asistente le marcó que era adentro, por eso terminó dando el penal a favor de la Argentina. Y Es Coco, sin dudar, le rompió el arco. Así, le rompió el arco a Cavalieri. Le pegó un bombazo para convertir el primero de la Argentina. Gana Argentina uno a cero. En este segundo tiempo, que era lo peor del partido, Argentina encontró el rumbo a través de un penal. Argentina le gana a Brasil uno a cero y hay penales. Esto es ESPN Radio, en Rivadavia. Ataca Bernard para Brasil. El jugo deriva al medio para Paulinho. Espera de este costado, Thiago Neves. Paulinho elige la derecha, Bernard irá por aquel costado. Repara, se queda para sostener, varón para Thiago Neves. La para el 10, quiere ser vertical, la tocó lindo para Fred. Maniobra contra la marca Viscosa desde el sábado. Abrió muy bien Fred. Bernard va por aquel lado, el centro viene. Saca Domínguez, pelota al medio. Ojo con esto, le queda Jean, le va a pegar, tiró cruzado. Ahí está, gol de Brasil. Gol de Brasil. Fred entró a tocar, un remate cruzado de Jean. La pelota se iba afuera, pero claro, el rechazo inicial de Domínguez quedó tan corto. Que Jean aún tardando en acomodarse, sacó el remate cruzado. Y Fred a la pasada, dándole un sentido contrario al remate, a la dirección que traía la pelota hacia él. Aprovechando, imprimiéndole una gran rosca. Le cambió el curso para que Orión no tenga chance. Y a los 39, Fred empata el partido que poco ha durado. La alegría, Argentina 1, Brasil 1. Brasil levanta el trofeo. Asegurá todos los riesgos en Federal Seguro. Será en la esquina izquierda del terreno. Una veras esquinas de Sportline. Todo para vivir el deporte. Va, el remate. Viene por el medio, el toque corto para ver si puede maniobrar. Y lo va a conseguir el burrito Martínez. Después de ser el segundo, atención con esta jugada. Va muy larga, muy hacia adelante. Montillo la quiere. Está el remate. Gol. Gol. El argentino del Nacho. Descoco. Que fue a buscar la pelota que le vino a la izquierda entrando al área. Quería forzar los penales el Nacho. Y anda derecho con el arco. En Newell's y también ahora en este rato en el que se pone la celeste y blanca. El balón jugado a la izquierda. Para que el Nacho Escolco vaya inclinando el cuerpo justamente a la izquierda. Y con la cara interna del pie derecho a la meta. Contra la base del callo izquierdo de Cavalieri. 45 minutos. Tiempo cumplido. Gana Argentina. 2 a 1 Brasil. Y hay penales con este resultado. Qué generoso es el fútbol. Que después de todo lo que dijimos de la primera media hora. Nos brindan este 2 a 1 que era impensado hasta los 30 minutos. Porque apareció el burrito Martínez con Montillo y con Escoco. Qué bien que la hizo Montillo para aparecer. Pero qué pase le puso el burrito Martínez en profundidad. Y con qué inteligencia la soltó Montillo para Escoco. Lo pedíamos Escoco. Entró el Nacho. Convirtió 2. Ahora es cuestión de aguantar el 2 a 1 o de buscar el tercero. En el arco del riestuelo paradito el arquero Cavalieri. Ahora medio agazapado pero viene la línea. Enrique Osses el árbitro chileno se cerciora de que esté correctamente ubicado. Y le advierte que no puede adelantarse a Cavalieri. Y por más que esto suele suceder. Se reacomoda Cavalieri. Intenta adelantar al burrito Martínez con algún que otro movimiento. Primer penal en la definición para el burrito Martínez. Tiró, atajó Cavalieri. Abajo y a su derecha fue a taparle el penal al burrito Martínez. Falló el burro. Ha anunciado todo lo bien que hizo el burrito Martínez en el pase para el segundo gol de la Argentina. A él le cometieron el penal. Colocó el cuerpo muy anunciado, ¿no? Lo tiró cruzado derecha contra la derecha del arquero. Bien por el arquero. Muy bien. Atento Cavalieri. Va Tiago Neves. Tiago Neves le va a pegar en Brasil. Primer penal para la verde amarela. Está el 10. Paradito en la media luna, casi en la raya. Del área grande en realidad. Ahí va Tiago Neves. Ahí va Tiago Neves. Tiró. Gol. Gol de Brasil abajo. Al rincón derecho. Orión fue ahí. Casi llega. 1 a 0 gana Brasil. Orión acertó el lugar. Lo que pasa es que lo tiró bien esquinado. Tiago Neves lo ejecutó de manera fantástica. Nada hay que decir. Muy bien por el gol. Bueno. Llegó el momento de Montillo. Para la Argentina. Veremos. Si la ardilla le puede pegar bien. Y estampar el empate y esperar que hace Orión en el siguiente penal de Brasil. Segundo penal para la Argentina en la serie de 5. Va Montillo. Tiró. Arriba el travesaño. Altísimo. Altísimo. Suele suceder. Tanto Martínez como Montillo jugaron muy bien. Y son responsables de los dos goles de la Argentina. Por lo que llegaron a jugar y a disputar estos tiros del punto penal. Es común que suceda. Que los que anduvieron bien. Cuando llega el momento del tiro penal. Termine pasando por esto. Tremendo lo que le pegó mal Montillo arriba. Qué pena realmente. Va Jean. Bueno. El hombre que ingresó para jugar el último tramo del partido. Acomoda la pelota Jean. Orión se fija que está debidamente ubicado el balón. Toma distancia. Jean va al segundo penal para Brasil. Marró los dos. Argentina. Martínez se lo atajó. La arquero caballera. Y Montillo lo tiró por arriba del travesaño. Diago Neves convirtió el suyo. Gana Brasil 1-6. Y va por el segundo. Va Jean. Tiró. Gol. Gol de Brasil. Primero le metió un amago y un freno. A media altura y a la izquierda de Orión que fue a su derecha. El penal. 2-0 Brasil. Ya se había movido Orión. Le había regalado todo el sector izquierdo. Y lo... Porque el amago que le hizo fue fantástico. Para que se mueva el arquero argentino. Y está difícil la cosa. Porque está Brasil 2-0. Bueno. Va Sebastián Domínguez para Argentina. A ver qué pasa con este penal. Va Sebastián Domínguez. Tiró. Golazo. Al ángulo izquierdo. Gol. Argentino Sebastián Domínguez. Crabado en el piso. Se quedó Cavalieri ante los furibundos del remate. 2-1. Gana Brasil. Tres penales. Pateó Argentina. Uno más que Brasil. Ahora le va a pegar Carlinho. Qué bien que le pegó Domínguez. Porque si no lo convertía. Se iba a decir. Qué poca carrera que tomó Domínguez. No lo dejó ni respirar. Al arquero brasileño. Brasileño y Domínguez Compensa. Lo mal que había hecho. Cuando cede hacia adelante en el gol de Brasil. ¿Empezará el show de Orión? Siendo él el último que va a patear por otra parte. Es necesario. Agazapado Orión. ¿Empezará el show de Orión? Le va a pegar Carlinho. Que se va abriendo a su derecha. Tiró. Atajó. Orión. Atajó. Gustín Orión a su izquierda. Atajó Orión. Atajó Orión. Gana 2 a 1 Brasil. En 3 penales por equipo. Qué número sale mañana Germán. Muy bien. Ahí Germán es apostando a un Orión. ¿De cuándo venía? Y apareció Orión en el momento justo. Falta 1 todavía. Para compensar los 2 que no convirtió la Argentina. Y además seguir convirtiendo. Que es lo que hay que pedirle ahora a Coco. Coco que hizo el gol de penal en el partido. Que después lo empató. Que anotó los 2 goles de Argentina para la victoria. 2 a 1 en los 90. Ahora le va a pegar en este penal. Y Cavalieri ya lo tiene junado del penal que le pateó hoy. Arriba y a su derecha. A ver qué va a hacer Cavalieri. Lo pateará igual. Es Coco. Es Coco. Tiró. Gol. Argentino al mismo lugar lo tiró casi. El Nacho es Coco. Con el 2 a 2. Pero Argentina tiene 4 penales. Brasil debe patear su cuarto penal recién ahora. Qué bien es Coco. Esto es lo que te demuestra también la templanza de un jugador. Porque ya había ejecutado uno durante los 90 minutos. Convirtió el segundo gol para la Argentina también. Ahora tenía la necesidad de convertir este va. Y con una tranquilidad impresionante convierte para darle a la Argentina aire, vida. En lo que ahora tiene que aparecer otra vez Orión. A Fred. Vendrá el autor del gol de Brasil. Ya le va a pegar a Fred. Tomó mucha distancia hasta fuera del área. Continúa el show de Agustín Orión. Se frena Fred. Baila Fred. Fred. Qué bien lo tiró. Gol de Brasil. Qué bien lo tiró. Porque engañó a Orión que fue a la izquierda. Fred buscó a colocar. Suave. A la derecha de Orión. Gol de Brasil. 3 a 2. Con 4 penales por bando. Está no solamente obligado a convertir Orión. Sino que además está obligado a atajar. A atajar el otro. Dos veces para Orión. Ahora para convertir. Después para atajar. Bueno. Orión le va a pegar para la Argentina. Se redondeará el show de Orión. Aunque sea para seguir pateando uno y uno. Porque es lo máximo a lo que puede aspirar a Argentina. Tal como está. Orión. Gol. Argentino como Sebastián Domínguez. Igual. Pegó bien arriba sobre el ángulo izquierdo. El balón. 3 a 3. Orión obligado a atajar. Encima va Neymar, ¿no? Sobre el final. Por eso la recifla de toda la gente. Esto tiene que ver con una cuestión. Porque nadie puede dejar de decir lo bien que juega Neymar. Sí. Lo bien que le pega el balón. Qué bárbaro que juega Neymar. Pero ahora tiene que convertir. Esta es parte del show, muchachos. No es una buena noche de Neymar, ¿eh? Le va a pegar Neymar. Espera Orión. A ver si lo ataja. Ahí van. Al 1 y 1. Hasta definir Neymar a la media luna. Ahí va corriendo para la izquierda. Pasea por la boca. Caminito. Tiró Neymar. Gol. Gol. De Brasil. Neymar convirtió el último penal. A la derecha de Orión. Suave. Nada que hacer. 4 para Brasil. Mirá el aplauso de todo el estadio para los jugadores argentinos. Y por qué no para el espectáculo en sí. 3 para la Argentina. Al Burrito Martínez se lo atajó Cavalieri. Montillo lo tiró por arriba del travesaño. Domínguez, Escoco y Orión convirtieron. En Brasil. Convirtieron gol. A Thiago Neves, Gian, Fred y Neymar. A Carlinho se lo atajó a Orión. En 5 penales de la serie. 4 para Brasil. 3 para Argentina. Brasil levanta la copa. Del... 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 Del...